Música Nuestros equipos de terreno están permanentemente en este trabajo, pero esta herramienta, que es vigilancia, imágenes satelitales, que permiten ver lugares donde hay de repente un cambio, desaparece una cierta vegetación y eso, aunque no necesariamente, podría ser una tabla legal, pero podría ser también una tabla ilegal y, por lo tanto, nos permite apuntar directos a esa fiscalización. Música Este sistema está dirigido a determinar las cortas y, por lo tanto, la forma en que se utiliza para incendios forestales es tener información de mejor nivel respecto de la afectación. Ahora, para incendios forestales, evidentemente, tenemos un sistema que corre en paralelo con esto, que tiene que ver con el, primero, el fortalecimiento de la prevención, sustantivamente, luego, el fortalecimiento de la detección, que es un punto crítico. En realidad, lo más crítico es evitar incendios, pero si parte de un incendio se inicia, tener información temprana de cuándo ocurre para llegar rápidamente con nuestra brigada. Música 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 Música